¡Ey! ¿Qué tal a todos? Soy Lacteshires, aquí jugando Spec Ops capítulo 2 y estamos donde, bueno, caímos en el edificio y ahora sí ya no sabemos qué hacer, al menos a buscar una salida. Ya lo dijo él. Tengo mi arma, ya no tengo municiones, nada más me queda mi pistolita muy buena, machín. Ok, va, ¿cómo se llama? Adams a abrir la puerta. Cuando dice punto de control, el calzado significa que... Oh shit, oh shit, oh shit. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Pero no lo veo. Oh, es él. Casi me da el imbécil. No lo había visto. Tenía la oportunidad para matarme. Una granada, una granada, una granada. Casi me dan. Ok, ok, ¿dónde están? ¿Dónde están? Me voy a dar, me voy a dar un pacificito. Oh, perra. Oh. Hay un Bomberman por aquí. Ay, estoy matando al Adams. A ver. Yo no tengo nada más. Yo con esta arma, me cambio. Ups, me fue. No, es esto. ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Dónde quedó? ¿Sabes qué? Me iré por acá. Aquí está perfecto. Uh, 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 uh. What the fuck? What the fuck? Salió volando a los aires, así. No más, no más. No más se fue así. No hay pedo, no hay pedo. Ya alcanzamos un poco de control. Estamos presa fácil. Enemigo a la vista. ¿Qué hago? Tango en el escenario. Disparad. Aquí. Dale, me lo cargaré. No, pues no me sirve en esto. Ahí está. Vale, Tango ha batido. Pero si yo fui el que lo mató. No hay pedo de play. ¡Vamos! ¡Arrende al escenario! ¡Nos están superando! ¡Anchafadlo! ¡Amenad el escenario! Muy bien, muy bien. A ver, vamos a recargar. Hay que darle bien. A ver. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no los veo. Uy. Uy. Soy malo. Soy muy malo. Soy muy malo. Soy malo. Hay que ir arriba. Mátenlo, mátenlo. ¡Ha caído! Ándeles. Tengo armas. ¿Dónde va a quedar? Voy a poner esto. ¡No tengo armas! ¿Dónde va a quedar? ¡Sí! ¡Sí! Está muy bonita la eliminación, pero no puedo ver ni madres. Así que... A ver aquí. ¡Sí! 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 ¡No de enemigo! ¡Ya caeré! Mira aquí hay un arma. Es una AK-47. Eh... ¿Qué pasa? Ay que no tengo nada. Uy. Muy bien, muy bien. Ya faltan pocos. Ahí viene uno. Perfecto Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, voy a quedar con esta arma Y voy a verificar que tienen estos Compañeritos Correle hueco, madre Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Continuemos ¿Alguien más piensa que deberíamos hablar con ellos otra vez? Habíamos venido a salvarnos Tío, eso es cosa del pasado Esta gente no quiere hablar, lo que quieren es sangre Lugo tiene razón Hay que salir de aquí y localizar al 33 Antes de que esta gente los destroce Entiendo, disparamos y luego preclinamos Conrad resolverá todas nuestras dudas ¿Oyes eso? Viene alguien ¡Escondeos! ¿Lanzaste C4? ¿Cómo se te ocurre? Estaban atrincheados, no teníamos opciones Tiene suerte de que no se derrumbara todo ¡Bah! ¿Dónde está el soldado que sacamos del avión? Abajo, señor ¿Está vigilado? A todas horas Bien, iré a saludarlo Que está bien Un momento ¿Qué? No quiere hablar Conmigo hablará Walker, ese tipo era americano Sí, ya lo veo ¿Por qué obedecen los lugareños a un americano? ¿Y por qué se le ponen dura a los del 33? No tengo ni idea Joder Pregúntale tú Sí Siguen vivos Ocúpate de ellos No Ok, vamos adelante Ok, exacto ¡Bah! Muy bien ¡Vamos adelante! ¡Están perdiendo nada! ¡Vamos! No, mami Si, si me dio Si me dio No hay problema No hay problema Si se puede, si se puede ¿No? ¿Qué es eso? ¿Viene alguien? ¡Escondeos! ¿Lanzaste a C4? ¿Cómo se te aporta? Ok Ya vimos esa parte Ahora tenemos que darle Ok ¡Estil abatido! ¡Estil abatido! ¡Estil abatido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡En el tejado! ¡Cargaos el tejado! Muy bien, aquí hay un tipo Que le den a alguien ¡Fuera! 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 Muy bien ¡No está esperando nada! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Ay sí que sobreviví! ¡Pero tirate el hubo! A ver si alguien le puede dar ¡A huevo! Creo que hay otra Muy bien, también son de esos tipos de que agarran A ver si alguien le está Muy bien ¡Bum! ¡Bitch! A ver, a ver, a ver Alguien viene entonces Ups, se me fue, se me fue Vale ¿Dónde está el otro? No lo veo No, no, no Ya no quiero usar esto No, están mis compañeros de aquí Yo como Un cobarde aquí A ver dónde está Ok, ya maté el escopeta ¡Ay! Ya se me da Ok, ya está Muy bien, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien ¡Curid todos fuera! ¡Se mueven! ¡No tendré la orden de esta tormenta! ¡Se mueven! ¡Energibles vuestros objetivos! ¿De acuerdo? ¿Ahora dónde vamos? ¡Ay, cabrones! Me mata, que me mata Me mata, que me mata Muy bien, vámonos O sea que tenemos que salir a la tormenta No tenemos que pasar por acá No me queda en recargo No, tenemos que pasar por acá Como lo dijo Muy bien, muerto ¡Muerto! 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 Vámonos ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Es muy intenso! ¡Vamos dentro! ¡No podemos! ¡Creen que ve otra reda! ¡Quieren ver sus carreras! ¡Joder! ¡Eliminarlos! Muy bien, ahora que... Ah, vamos a subir el llamada. Bueno, bajarlo. Voy a tirarme un mes escupiendo arena. No os relajéis, no vamos a detenernos. Que un soldado vuelva vivo a casa. Mucho cuidado, caballeros. No estamos solos. Oh, Adams. Estás bien sexy, Adams. Te voy a escuchar. Bueno, ahora estamos aquí abajo del edificio. Creo que es un sótano. ¿Es eso? Ahora. Sobreviviendo. Seguro que está así desde las primeras tormentas. La vida es dura, pero no justifica que maten soldados. Bueno, aquí se lo vi, creo. Sí, pero ¿por qué? Yo qué sé. Una muñequita. Creo que te da logros por agarrar todas esas cosas de inteligencia encontrada. Pero pues, qué sé. Yo busco armas. O sea, es como The Last of Us que... Tienes balas escasas y tienes que buscar tu equipamiento. Tienes balas escasas y tienes que buscar tu equipamiento. Echa un vistazo. Tú eres el jefe. Bueno. No hay nada aquí. Es una especie de campamento. Probablemente trajeron aquí al rehen. Vamos, seguidme. Es una secta por aquí. No me quemo, ¿verdad? Ay, no las puedes apagar. Manteneos serenos. Aquí abajo hay civiles. Precioso. ¿Habéis visto esto? Cortinas de seda, vajillas de plata, cristal... Joder, ¿tienen hasta un piano? Me he equivocado de empleo. Lugo, calla. Lo siento. Chulugo, sarcástico, ¿no? La verdad es que me cae bien. Bueno. What the fuck? Lo leche. Masacraron a los soldados. No. Mira cómo los pusieron en fila. Fue una ejecución. Como los escuadrones de Kabul. Mierda. Sí. Mierda. Nosotros ni en cuenta de qué sabemos lo que está pasando aquí, ni nada. Seguimos buscando al tipo. Ah, no me acuerdo cómo se llama, pero estamos buscando al tipo. Quieren, seguidme, callaos. Uy. ¿Qué son los tipos? Eh, cómo me hagan. Vamos a continuar hasta que nos digas lo que quiero saber. ¿Cuántos soldados hay en el depósito? Aprovecha mientras puedas, agente. El 33 viene de camino. Los malditos no te salvarán. Los del 33 perdieron los huevos el día que se rebelaron. ¿Qué te den? ¿En Dubái reinaría la paz si no hubieses provocado a los lugareños? ¿Hicisteis que volvieran a matar soldados? ¿Creíais que no íbamos a responder? Esperábamos que lo hicieras. La CIA no empieza algo que no pueda acabar. Es buen momento para demostrarlo, porque no voy a decir nada. ¡No! ¿Qué coño? ¡No disparéis! Baja el arma. ¿Te parezco estúpido? No, por eso vas a apuntar a otro sitio con esa pistola. Si bajas el arma, depondré la mía. No va a poder ser. ¿Cómo te llamas? Teniente Macpherson. ¿Tú? Walker, capitán. Encontramos a tu amigo en el avión. Nos dijo dónde estabas. ¿En serio? ¿Dónde está? No sobrevivió. ¿Por qué no me sorprende? ¿Y qué? ¿Crees que lo hemos matado? No he dicho eso. No estás diciendo gran cosa, teniente. Artículo 4, capitán. Tienes que hablar con mi superior. ¿Y dónde está? Estoy seguro de que se encuentra abajo. Sí, claro. ¿Por qué no esperas aquí? Iré a por él. Bueno. Pues vamos, ¿no? Provisa el cadáver. Nada más eso. No mentira. Es de la CIA. Mierda. Lo que nos faltaba. Lo has dejado ir. ¿Por qué? No voy a matar a un soldado americano, Grugo. Además, puede llevarnos hasta el 33. O sea, fue como que un poco racista, ¿no? Porque no mata de su raza, pero sí... Es sangre fría con los demás. Esto es de la CIA. Esto sería su piso, Franco. Ocultarse tras... Yo lo sentí. No es una táctica muy valiente. Es algo normal para la CIA. Sí, pero matar soldados no lo es. Mira, no conozco sus nombres, pero son de la CIA. ¿Quiénes van a ser si no? ¿Tenéis órdenes? Ahí están. Matadlos. No hay ni en cuenta. Pura suerte. Fue en defensa propia. Eso no me hace sentir mejor. Tampoco debería. Bueno, aquí... Encontré un R. Muy bien. Vamos hacia adelante. En camino. Esa arma me encanta. Creo que tengo más... Sí, lo voy a agarrar. Vamos a recargar. Muy bien. Me fascina esta arma. Para que lo abra el... Adam. ¡Apantaos todos! Se ve luz ahí arriba. Es la salida. Síguela. Volver de aquí. Dejad de correr. Esto es por vuestro bien. ¿Qué? Los del 23 persiguiendo civiles. ¡Atacad! ¡Mierda! ¡Responded! ¡Pero son soldados! ¡Nos matarán si no lo hacemos! ¡Ahora dispara! ¡Estás ganando! ¡Nos están machacando! ¡Muy bien! A ver... ¿Dónde me puedo esconder? ¡Gordán recibida! ¡Al ataque! ¡Alguien fue lo de clave! ¡Allí! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Voy! ¡Disparad! ¿Es una persona o qué pedo? Ese es de nuestro equipo. Por decirlo así. Dijo que alto al fuego. Estaba en nuestro apoyo y nosotros lo matamos. No voy a hacer mi arma. ¡Texis! ¡Ventual! ¡Ventano intenta moverse! ¡Sol mover! ¡Aquí pe retail! ¡Entendido! ¡Vamos por acá! ¡Tento, sostén con una escopeta! Me mataron a un civil. ¡Enemigo es descuynado! ¡Pum! ¡cek recycling! ¡Muy bien! Podemos usar esta. ¡iemカik! ¡Ve inerte me cambegando! ¡Ve inerte! Ok... ¡Ve inerte! ¡No tengo más armas! Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, ok, ok. Creo que faltan dos. WTF. Ya se acabó. ¡Ay no mames, no mames, no mames! ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Me dolió, amigo. Ah, pero qué pelo que estoy. Bueno, no sé, nunca lo sabía. Bueno, ya. Quería recargar nada más. Ya tengo explosiones. Muy bien. Eh... No, no tienen munición. El capitán, no. Bueno, el tipo de acá. El inicio. New ship. Venga, hay que seguir adelante antes de que aparezcan más. ¿Es decir, más soldados americanos? Soldados rebeldes. ¿Y qué hacemos? Si queremos solucionar esto, hay que encontrar a John Conrad. ¿De qué servirá? Has dicho que el 33 se ha revelado. Conrad no incumpliría su deber. Puede que el 33 sea hostil, pero seguro que el coronel no está implicado. ¿Por qué lo sabes? Porque lo conozco bien. Vale, ábrela. Sin problemas. Yo creo que está dudando en eso, ¿no? Porque lo ordena nomás porque... Su ego. No. 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 Tenemos un problema. ¿El 33 se está reuniendo a civiles? ¿Por qué? Por tierra. ¿Van a matar a todos? No podemos permitirlo. No lo haremos. Pues debemos darnos prisa de bajar ahí. Seguidme. Sé que muchos os estaréis preguntando lo mismo. ¿Por qué? Bueno, me encantaría haceros la misma pregunta. Esto no tiene justificación. Acordamos una tregua. La violante. Os dimos la oportunidad de rendiros, pero no quisisteis. ¿Por qué? ¿En serio? ¿Por qué lo hacéis? Ha sido vuestra decisión. No la nuestra. Lo único que me queda por ofrecer a tu gusto. Una sintonía perfecta para sacaros de escena. Veo, veo. ¡Eliminado! 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 Le voy a poner silenciador, a mí me encanta. Ah, aquí están. No hay nada aquí, tenemos que bajar. ¡Eliminado! 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 ¡Oh, shit! Me van a dar copyright si no le quito No encuentro nada más que Este es el antagranadero Yo creo que es por aquí Me sangran los oídos A ver vamos a dar Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit Muy bien, tenemos que bajar Oh shit Inbécil, lo sé, lo sé Le di Las dos últimas palabras de sí fueron repetitivas Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Ay, me están pegando Pues si le dan la jeta Este era un explosivo No le puedo dar Lanzad una cintura a esos hostiles No iréis Hostiles marcha, atentos Muy bien Muy bien Muy bien Y me están pegando Un desplazado Un desplazado Atención Viene uno con una escopeta A una granada ¡Vamos! 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 ¡Enemigo en marcha! ¡Un enemigo! ¡Cambio! Yo creí que era Lugo Se quemó el pobre o qué onda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cubrisme mientras acaso! ¡Vamos! ¡Voy a salir! ¡Enemigo han descubierto! ¡Joder mierda! Cuidado, la torreta nos espera ahí abajo ¡A él ha dado a Adam! Pues ve a curarlo Oye, 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 oye ¿Al que te alegras de verme? Muy bien, allá voy Casi en modo va a morir, ¿no? Oh, está bien Ah, mira, a ver Está ganadita Ope, le tiró la granada Uy, ¿dónde? Ope, le tiró la granada Vamos, vamos Está quechado Vamos a darle Ok, ok, ok Ahí está, ahí está, ahí está Vamos, vamos Ah, se me salió un ojo No, pero estoy bien Todavía estoy, sigo vivo Blanco abatido Cabronazo Y aquí matándolos Ok, pues nada Aquí matándolos Muy bien No hay armas No hay armas Así hay armas Perfecto Perfectísimo Papá Ah, mira, ahí hay armas Ah, este con la torreta ¿A qué le hago? ¿Sed, oral o qué? Somos altos fáciles Corre, vuelta Oh, shit Podemos cillar toda esa arena Creo Oh, shit De por sí se murió Ah, no Ya voy, ya voy Podría romper No No puedo Si se puede No se estoy Ah, puta ventana Wow Wow, sí me dio Uh, qué intenso Qué intenso Nada más esta parte Y ya estamos Uh Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No, no sé No sé dónde estoy Ah, ahí está Muy bien Vamos a cambiar de arma Vamos a ponerle otra Ok Adelante Bien Bien hei la 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 son demasiadas botear! quieres devorar la ventana boza la torrenta y pude a la puta en los coches uooooo jooou ¡Dios mío! ¡Qué intenso! Quieren que nos vayamos. Larguémonos y dejemos que esta gente llore. Creo que es lo menos que podemos hacer. ¡Vamos! Yo pienso que los civiles... Bueno, los que estaban matando a los soldados eran buenos. Nosotros fuimos los malos porque ellos estaban ayudando a la gente. ¡Yo digo! Yo digo. No sé. Porque si no, este, los civiles no les hubieran mandado a la verga. Les hubieran dado sus besitos y abrazos y todo el rollo. ¿Te encuentras bien? Estás muy callado. Pensaba en qué haremos ahora. ¿Quieres compartir tus pensamientos? Por lo que sabemos, empiezo a pensar que ha habido un enfrentamiento interno en el 33. El bando ganador decidió quedarse y apoderarse de Dubai. Parece un buen follón. Lo es. La CIA lleva aquí mucho tiempo intentando solucionarlo. Lo suficiente para saber lo que ocurre en esta ciudad. ¿Incluso lo que le pasó a Conrad? Exacto. Si logramos contactar con la CIA, encontraremos a Conrad. ¡Dios mío! ¿Qué ocurre? Estoy captando algo. ¡Tenéis que oírlo! Conéctalo. ¿Cuál es su nombre y rango? Agente Daniel, CIA. Bien. Bien. ¿Por qué vino con sus hombres a Dubai? Desde que Daniel buscamos supervivientes. Muy bien. Parece que está diciendo la verdad. Entiendo. Vale, ya. ¿Puedes localizar su origen? Ya lo he hecho. Procede de allí. Mmm. Al menos sabemos que hay un agente vivo. Más de uno, en realidad. Si esta mierda la transmite el 33, será por algo. ¿Crees que es un cebo? Bueno. Seguro que no es. Gracias por ver este video. Nos vemos hasta la próxima, lecheros. Bye. Bye. Bye.